Esta tesis se hizo principalmente con el uso de un software, este software que se muestra en el título, que es el Envimet, y lo realicé bajo la dirección de la doctora Silvana Flores Bien, el esquema de la presentación va a ser el siguiente, tenemos la discusión de la problemática que se aborda con esta tesis, tenemos luego la definición de la hipótesis y los objetivos, un pequeño marco teórico para ver los conceptos que tenemos que conocer y tener en cuenta a lo largo de la presentación, la metodología, donde se van a ver los pasos que se realizaron, los resultados, vamos a ver los datos obtenidos, un pequeño análisis, y finalmente las conclusiones, donde vemos las limitaciones que tuvo el trabajo, las conclusiones y las tareas a futuro. Bien, para comenzar tenemos que tener en cuenta dos conceptos, el microclima y la isla de calor urbano. El microclima es un conjunto local de condiciones climáticas que difieren de las que existen a su alrededor. Estos microclimas se generan por las modificaciones que realizan sus habitantes y o componen. Y la isla de calor urbano es un microclima que se genera en áreas urbanas y se caracteriza por una temperatura del aire más elevada comparada a la de las áreas periurbanas. Esta isla de calor urbano se genera por las modificaciones que genera al balance de energía la urbanización. Bien, estas modificaciones que realiza el balance de energía son siete. La primera es, se incrementa la absorción de la radiación de onda corta. Bien, esto se debe a la mayor superficie que tiene la ciudad debido a los edificios y porque, bueno, la radiación sufre una reflexión múltiple antes de ser totalmente absorbida. Mayor radiación de onda larga proveniente del cielo. Esto se debe a la contaminación del aire y a la remisión. Bueno, ¿cómo sucede? Bueno, la radiación de onda larga llega hasta el cielo que es absorbida por las nubes y está remitida hacia el suelo. Por lo tanto, tenemos ahí más radiación de onda larga recibida en el suelo. Menor calidad radiativa de onda larga. Esto se debe a la obstrucción del cielo que realizan la presencia de los edificios. Por lo tanto, se pierde la capacidad de desfriamiento radiativo por la noche. Liberación del calor antropogénico. Bueno, esto se debe a los procesos de combustión que hay en los autos y, bueno, en los sistemas de calefacción de aire. Mayor almacenamiento de calor sensible. Esto se debe a los materiales que en sí tiene la ciudad. Son materiales con una mayor absurstancia y una capacitancia térmica. Disminución de la evotranspiración. Esto se debe al reemplazamiento de las superficies impermeables. Perdón, se debe al reemplazamiento de las superficies naturales y las reemplazamos por superficies impermeables. Es decir, que el ambiente, el suelo principalmente, y también la falta de árboles, disminuye la capacidad de desfriamiento por evapotranspiración. Y menor transporte de calor turbulento. Debido a la presencia de los edificios, la velocidad del aire en las ciudades es menor. Por lo tanto, el transporte turbulento de calor hacia los alrededores se ve disminuido. Principales impactos en la isla de calor urbano son dos. Compromete la salud de los habitantes e incrementa la demanda energética en verano. Como sabemos, existe una relación recíproca entre clima y ciudad. ¿Por qué? Porque el clima influye en cómo nosotros usamos nuestros espacios urbanos y la ciudad influye en el clima, como vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, un incremento de la demanda energética debido a la urbanización lleva a un agravamiento de la isla de calor urbano. Así se forma este círculo infinito de deterioro. Por lo tanto, los objetivos de esta especie son estudiar el microclima del campus de la USA en época estival. Prestando especial atención a los valores de temperatura del aire y los niveles de confort térmico que presentan sus exteriores. Luego, proponer pautas para el rediseño pasivo del campus y su revalorización. Y la hipótesis de este trabajo es que el incremento del arbolado y el aumento del albedo de las superficies impremiables, que son las estrategias de mitigación que nosotros proponemos, contribuyen a mitigar las altas temperaturas, disminuyendo sus niveles y mejorando la sensación de confort térmico. ¿Pero qué es el confort térmico? Bueno, la Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, lo define como la condición de la mente que expresa satisfacción con el entorno térmico. El confort térmico, a su vez, es un concepto subjetivo, ya que depende del enfoque dado para su cuantificación. Es así que nacieron los índices de confort térmico. Tenemos índices para interiores y índices para exteriores. En esta tesis nos vamos a enfocar en los índices para exteriores. La diferencia entre estos dos es que en los índices de confort térmico se evalúa una mayor cantidad de parámetros y aparte, estos parámetros tienen una mayor variabilidad. Es porque, bueno, el ambiente exterior es un poco más complejo que el interior. Y los índices que nosotros usamos, pues, el PME, el voto medio predicho, el PPD, el porcentaje predicho de externa por acción, el CONFA y el ISA. El ISA es un índice de confort térmico desarrollado en la ciudad de Mendoza, para el clima de la ciudad de Mendoza, y es el único índice desarrollado en el Ingeri Sur. Por lo tanto, por eso esa implementación en este trabajo. El PMEB, la ecuación final para calcular el PMEB es esta, donde tenemos la energía que produce el cuerpo, tenemos las pérdidas latentes, tanto por difusión de vapor, por respiración, por respiración. Luego tenemos la pérdida sensible, el calor por respiración, las pérdidas radiativas y las pérdidas por conversión. Para calcular, utilizamos esta ecuación y nos da un numerito. Y para poder saber la sensación térmica que está dando el peso del 9, se usa esta taca. Tenemos de menos 4 a 4. ¿Dónde? Bueno, tenemos 4 muy frío, menos 3 frío, menos 2 fresco, menos 1 ligeramente fresco. Y el 0 es el confort térmico, es neutral. Luego tenemos los valores positivos para indicar la sensación de calor. Ligeramente cálido, cálido, caluroso, muy calidoso. El PPB está estrechamente relacionado al PMB, porque está en función de y mide la disatisfacción del crónico mediante porcentajes. El CONFA es otro modelo que aplicamos y la ecuación para calcularla es esta. Tenemos M sub E, que es el calor que llega a la superficie del cuerpo. Luego tenemos las ganancias radiativas, las pérdidas conductivas, las pérdidas por evaporación y las pérdidas por radiación. De emisión de radiación de onda larga. De la misma manera usamos una tabla. En este caso el valor del CONFA viene en vatios sobre metros cuadrados. Y esta es la tabla que utilizamos. De menos 50 a 50 neutral. El 51 a 120 es ligeramente cálido. El 121 a 200 es cálido. Y por encima de 201 es la sensación de caluroso. Vemos como acá falta, por ejemplo, la sensación de muy caluroso, que este índice no la contiene. El índice argentino es este que vemos acá. Y bueno, la particularidad de este índice es que se puede calcular a través de cuatro parámetros de fácil obtención. La tabla que utilizamos para relacionar el valor de ISA y la sensación térmica. El 6. Vemos como falta la sensación de ligeramente cálido y cálido, que no las contiene. Y este es el límite, el rango de aplicación que tiene este modelo. Hay que tener en cuenta que este modelo al ser desarrollado para el clima de la ciudad de Mendoza, que contempla el clima de Mendoza. Por lo tanto, tiene un límite de aplicación de la temperatura. Este es para verano, el 37.1 grados centígrados, la humedad relativa, que es muy baja, 28.4. Y la velocidad del viento de 2.6 metros sobre el segundo. La herramienta de simulación, Mbimed. Bueno, este es el software que se utilizó para este trabajo. Es un software pago que simula el clima en zonas urbanas, evaluando los efectos de la atmósfera, de la vegetación, de la arquitectura y materiales de deconstrucción. Esta fotito que vemos acá es un poco de spoiler, que es el modelo de la UNSA, el modelo tridimensional. Acá tenemos el sector norte, el sector centro y el sector sur. Acá tenemos el departamento de física. Y esta elevación que se ve aquí es el talud de la ruta. Tenemos los arbolitos. Por favor, apaguen los micrófonos, que se escucha un poco de ruido. Las características del software. Trabaja con modelizaciones urbanas 3D, como la imagen que vimos anteriormente, y requiere diversos datos de entrada. Arquitectónicos, climáticos, fisiológicos, entre otros. De sus resultados pueden hacerse numerosos análisis. Radiativo, térmico, eólico, decontaminantes, entre otros. Su funcionamiento solo se ve limitado por el poder y la capacidad del ordenador en su versión paga. Sin embargo, nosotros usamos la versión básica. Que, bueno, limita el tamaño de la modelización y opciones de salida. Bueno, esta fue una limitación muy grande del trabajo. Otra, hay que agregar que el software, en la mitad del trabajo, bueno, justo un poco antes de terminar, de pulir, sufrió una actualización. Y digo sufrió, porque en esta actualización deterioraron más las capacidades de la licencia básica. Disminuyeron el tamaño máximo del modelo. Por lo tanto, el modelo que nosotros teníamos, ya no podíamos utilizarlo, porque el modelo máximo que se podía utilizar era más pequeño. Por lo tanto, cuando queríamos simular, nos pedía que tengamos la licencia paga. La metodología, bueno, los pasos que se siguieron en este trabajo, primero hacer una selección de puntos y luego medir la temperatura y unidad relativa. Luego se hizo un tratamiento de datos. Al terminar, se hizo la modelización del campus, se hizo la validación del modelo que se realizó y se definió el caso base o caso de estudio, que sería más caluroso del año. Luego, a este caso base, se le aplicaron las estrategias de investigación. Para la selección de puntos y aplicación de datos, se tuvo en cuenta principalmente el nivel de tránsito peatonal, la ubicación y la visibilidad del sensor. Acá tenemos un poquito del sensor. Cierro las páginas, me trajo un poco de ruido. Tenemos la fotito del sensor, un fogo que mide temperatura y humedad relativa y se lo colocaron en estos puntos. .1, .2, .3, .4 y .5. Esta es la imagen satelital tomada del ubicar y se ve clarito los puntos donde fueron colocados los sensores. Acá tenemos una foto de los sensores ya colocados. Como ven, están como un poco camuflados para que no se vean fácilmente porque se temía que sufran algún daño o que desaparecieran. El sensor 1, este es el sensor 2, este es el sensor 3, este es el sensor 4 y el sensor 5 ubicado en el sector neutro. El pretratamiento de datos. Bueno, ¿en qué consistió esto? Como algunos sensores fueron expuestos directamente a la radiación del sol, se sobrecalentaron. Tenemos el sensor 4, el sensor 2, el naranja y el sensor 1. Y acá se hizo un reposicionamiento de los sensores caracterizándoles del sol. Como vemos hay un salto bruto de temperatura. Esto tenemos que corregir. Y para esto se utilizaron una corrección a través de función polinómica, ya que para la literatura dice que para los días claros, la temperatura sigue este tipo de curvas. Acá vemos temperatura 2, la naranja, la corrección, la temperatura 3, que no fue corregida. No hubo necesidad, la temperatura 1 desde acá hasta acá. Más o menos desde 10 hasta las 16 horas. Y se descartaron las mediciones del sensor 4, las amarillas. Porque se mostraron altas desde el principio, desde el principio del periodo de medición. Y no se encontró como un intervalo en el que se pudiera predecir su evolución. No, en verde se observa la temperatura tomada de la estación meteorológica del departamento de física. Como vemos después del tratamiento, las temperaturas ya se acoplan un poco lo que es la temperatura medida por la estación. La modelización del campus. Bueno, para la modelización del campus se hizo una inspección ocular y se utilizaron imágenes satelitales de luz. Este es el sector del campus que se pudo modelizar debido a las limitaciones del software. La vemos en la foto satelital y por encima tenemos la modelización. Tenemos en gris los edificios y en cuadritos verdes los árboles. Los colores de acá indican la elevación sobre el suelo, que es la ruta. Bien, acá pasamos el limpio, que son los edificios y los arbolitos. Este es el inaugurado presente. Bien, tengo que decir que esta modelización del campus se hizo al momento de comenzar esta crisis. Por lo tanto, el edificio de acá, como estaba a mitad de construir, se decidió dejarlo en un suelo natural. No, no, no incluirlo. Tenemos la foto del modelo y lo que se ve acá ahora es los perfiles del suelo utilizados. Tenemos todo esto que es gris, es cemento, por los caminos y las peatonales y la base de los edificios y las frutas exteriores al campo. En el marrón tenemos los suelos naturales. La validación del modelo. Bueno, esto se hizo mediante la comparación entre datos ajustados y las temperaturas obtenidas mediante la simulación del día de medición. Para eso se utilizaron los índices estadísticos, el error medio, el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación. Acá tenemos presentadas las temperaturas simuladas y las temperaturas medidas. Esto es para el punto 1. Para el punto 2. En azul tenemos la medida y en rojo tenemos la simulada. Para el punto 3 y para el punto 5. Y los índices estadísticos que arrojaron fueron estos. Hay que destacar que la zona 2 fue la que mostró mejor correspondencia, mientras que en las otras zonas no fue muy buena. Por lo tanto hay que destacar la importancia de esta zona. Ya lo vamos a ver después por qué. Tenemos que el coeficiente de determinación es 0.9. El error cuadrático medio es de 0.91 grados centígrados. Y el error medio es de 0.37 grados. El caso base o caso de estudio fue el día más caluroso del año. Fue el 11 de noviembre. Esto fue tomado del año típico de petrolígico para Salta. Y los parámetros de configuración para la simulación son estos que se encuentran en este cuadrito. Se muestran. Bueno, el software utilizado en el comienzo de la simulación a partir de las 7 am se hizo una simulación de 14 horas. El tamaño de la malla de 55 por 100 a 35. Acá quiero decir que cuando se hizo esta actualización que deterioró o que le graduó a la versión básica, este numerito se redujo a 50. Por lo tanto ya no podíamos hacer más simulación. Las dimensiones de cada cuadrícula, la temperatura de los edificios, el ajuste solar, la densidad de árboles, de la hoja de los árboles, la velocidad del viento a 10 metros en el suelo, la dirección 180 por el viento del sur. Estos dos parámetros, el software recomienda no modificarlos si es que no se tiene el dato exacto, por lo tanto se dejaron en el cita igual estado. Unidad relativa, el 60 también fue otro dato que se dejó. Y estos fueron los datos que se utilizaron para el cálculo del confort térmico. La velocidad de las personas se tomó como 1.21 metros sobre segundo, el arropamiento de 0.6 clov. Y una tasa metabólica de 1.51 metros. Acá quiero resaltar que 1 metros equivale a 58 vatios sobre metros cuadrados. Y la aplicación de la estrategia de mitigación. Acá voy a mostrar los escenarios que nosotros proponemos para el campus. El escenario 1 fue el aumento del arbolado. Acá tenemos la imagen del arbolado actual. Y acá el arbolado propuesto. Para este arbolado lo que se hizo fue completar la cortina forestal. Cubrir los descampados y también las fachadas de los edificios que se veían que estaban descubiertos. Si sacamos de esta imagen los árboles que ya tenemos y dejamos lo que nosotros proponemos, tenemos esta imagen. Son muchos. Es un aumento aproximadamente del 40% del arbolado. Luego el escenario 2. Acá quiero, vuelvo para decir que los, las especies que se utilizaron fueron modelizadas. Se hizo una inspección de las especies que estaban presentes en el campus. Y para hacer este aumento lo que se tomó fueron especies nativas que se han fijado sin folias. En el caso de las fachadas norte que se cubrieron. Y luego, en los descampados y escopinos forestales, se siguió las especies y la distribución. El escenario 2 fue el esclarecimiento de las superficies impermeables. Es decir, de los caminos y de las calles. En esta imagen se ve cómo tenemos la distribución de estas superficies con un albedo de 0.4 y 0.2 para las calles exteriores. Lo que se hizo fue esclarecerlas de 0.4 a 0.5 en las calles. Y de 0.4 a 0.8 en las calles exteriores y caminos interiores al albedo de 0.4. Acá se ve la distribución. Y el escenario 3 fue la combinación tanto del aumento del arbolado como del esclarecimiento de estas superficies impermeables. Acá vemos solapado lo que es las superficies intervenidas y los nuevos arbolitos. Luego se analizó el cambio de la temperatura del aire, el cambio de los índices de confort PMB y PPD, utilizando el LendingBank. Y el cambio de los índices CONFA e ISA. Pero solamente en los puntos de medición. En los cuatro puntos de medición que quedaron. Y esto se hizo de manera manual. Lo que se tuvo que hacer es escribir un pequeño script con las ecuaciones de los índices y evaluar los valores, extrayendo los datos de entrada del software en vivo. Estas imágenes que se ven acá son imágenes de Ojo de PES. Son aproximaciones. Es una estimación del factor de vista de cielo que se tuvo que hacer para calcular el CONF. Esta es la foto para el sensor 1, para el sensor 2, para el sensor 3 y para el sensor 5. Bien, ¿qué caso base? Resultados. Esto es la distribución de la temperatura para el caso base a las 16 horas. Nosotros enfocamos el estudio para las 16 horas que es el momento del día en que tenemos la mayor temperatura del aire. Esta es la salida del software. Tenemos que para las 16 horas el campus tiene una temperatura promedio de 32.8 grados centígrados y un delta de 2.2 grados centígrados. Vemos cómo las zonas más cálidas están en el sector sur y las más friscas están en el sector centro y norte. Acá los edificios actúan como una barrera del viento cálido proveniente del sur y la presencia del arbolado indúce la temperatura a un mes. Estas son algunas cositas. En los edificios se arrojan el paso del viento cálido proveniente del sur. Las zonas más friscas se ubican en los sectores más densamente arbolados, que son estos indicados en azul, que tienen una temperatura de 30.5 aproximadamente. La avenida Bolivia y la calle del acceso norte mantienen temperatura alta, debido a que está constantemente recibiendo la radiación y no hay mucha presencia de arbolado. Las máximas se concentran en el sector sur, especialmente en el campo y en el campo que todos conocen. Caso base. Bueno, para este mismo día, para el caso de estudio, se estudia ahora la distribución del PNB, del índice PNB y del PPD. Esta es la salida del software. Vemos cómo las zonas arboladas son las que muestran los menores valores del PNB. 2.43, que corresponde a la sensación entre cálido y caluroso. Mientras que las otras zonas, que están expuestas directamente a la radiación, presentan valores por encima de 4. Muy caluroso. Todo esto para las 16 horas. Y el PPD refleja lo mismo. Tenemos un porcentaje elevadísimo de insatisfacción con el confort térmico, con la temperatura, que es de 98.96 en máximo, casi en todo el campo. Y en las zonas arboladas se ve que disminuye un poco, entre 90, 91 a 97. En el escenario 1, luego de que vemos estos resultados, aplicamos el escenario 1, aplicamos el arbolado. Acá se muestra la distribución de los árboles propuestos que hay que colocar y acá el cambio de temperatura generado por esto. Vemos cómo las zonas arboladas logran disminuir la temperatura del campus en un máximo de 2.24 grados centígrados. Y esto se da principalmente en la entrada de las facultades económicas y en la entrada trasera del departamento de física. Vemos cómo la disminución de la temperatura sigue la ubicación de los árbitros nuevos colocados. Luego, la distribución de la reducción en el índice de confort térmico PMB. También observamos lo mismo, cómo las zonas arboladas logran disminuir hasta 2.8 puntos la sensación del PMB, que corresponde de muy caluroso a cálido. Y el PPD muestra también lo mismo, pero acá hay que calcar que no solo es puntual la reducción de la sensación del calor, sino que hay un efecto como de estela que ocupa un poco más la copa del árbol. O sea, el árbol induche la temperatura, mejora la sensación del confort térmico, no solo bajo su copa, sino en sus alrededores. Y esto se debe interpelar. El arbolado logra disminuir la sensación de insatisfacción hasta el 14.73%. Acá vemos el arbolado propuesto por encima, acá lo saco. Vemos cómo sigue la disminución del PMB, el arbolado propuesto. El escenario 2, el esclarecimiento de las superficies impermeables. Acá se muestra el cambio de la temperatura. Vemos también cómo sigue las superficies intermedia, pero la disminución de la temperatura es menor que la zona de 1. Se logra una disminución de 0.63 en los mejores casos, grados en vida. Y también un aumento en la sensación. Pero esto se da en el campo indígena. En escenario 2, tenemos el PMB. También vemos cómo reduce el PMB en muy poco, en 0.13 en los edificios. Sigue la distribución de las superficies impermeidas, pero también logra un aumento del 0.11 en el resto de los campos. Vemos lo mismo a través del PPD, un aumento de la sensación de desatisfacción, en 0.75 y un mejoramiento de 0.42. En escenario 3, tenemos que la disminución es muy parecida al escenario 1. Es levemente mayor. La del escenario 1 era de 2.23. Está de 2.21 grados en tiempo. Y vemos también cómo sigue la distribución de la cola. Principalmente, ¿no? En el PBB observamos lo mismo, pero acá lo que sucede es que, sí, el escenario 1 logra disminuir la temperatura levemente por encima del escenario 1, pero la sensación de posportrífica que usaba con el PBB no es tan favorable debido a la influencia del escenario 2 que inventó este PBB, ¿no? Y el PB muestra exactamente lo mismo. También valores inferiores al escenario 1, pero siguen siendo valores apreciables. Entonces, el CONFA e ISA, lo que se hizo acá fue una comparación. Perdón, acá se hizo el cálculo del CONFA e ISA en los puntos de medición. Lo ponemos por encima del CONFA y de ISA. Acá tenemos la herramienta para recordar. En los puntos de medición, el cálculo manual del CONFA dio que en todos los puntos había una sensación de descaluroso. Sin embargo, en el punto 2, luego de la aplicación del escenario 1 y del escenario 3, se logró disminuir el cálculo caluroso a cálculo. El ISA mostró en los 5 puntos de medición, los de los 4 puntos de medición, una sensación de caluroso. Y vemos como que, aún aplicando las estrategias de mitigación, no hubo cambios en la sensación. Todo fue caluroso antes y después. Pero bueno, ¿por qué se da esto? Esto se da porque se excedieron el rango de aplicación de este modelo. Se exigió la humedad del aire y la velocidad del viento. Es decir, el clima de Santa no aplica para la utilización del INSA. Sin embargo, nosotros lo hicimos para ver si es que se puede utilizar este INSA argentino en esta provincia. Acá hicimos una comparación. El comportamiento de los INSA del comportamiento térmico. Estos son ejes de doble entrada. Tenemos el lado izquierdo, el CONFA. La sensación del CONFA. El lado izquierdo y la sensación del PNB. Tenemos expresado en el caso base, en la primera columna, el escenario 1, el escenario 2 y el escenario 3. Para poder comparar estos índices diferentes, lo que se hizo fue acoplar las sensaciones térmicas que coincidían. O sea, que estaban en los dos índices. Para comparar el CONFA y ELISA, se acopló lo que es la sensación de cali. Entonces, ahí sí podemos tener como una referencia de cómo es el comportamiento de ambos. Y en los cuatro casos, vio que el comportamiento es paralelo. Sin embargo, el CONFA está levemente por encima del PNB. Acá podemos ver cómo, o sea, a partir del 4, el PNB pasa a ser muy caluroso. Cosa que no tenemos en el CONFA. En la comparación del comportamiento del ISA y del PNB, se ve que el ISA no responde bien. O como nosotros esperamos. Porque tenemos el ISA en naranja. Recuerden que es el margen izquierdo. Vemos cómo la aplicación de las estrategias de mitigación logran el aumento. Que ya observamos en las imágenes, en las tablas anteriores. Aumenta la sensación de calor. Por lo tanto, el comportamiento del ISA es inverso al del PNB y del CONFA. Y esto se ve claramente en el punto 2. Que es el punto que dijimos que era más importante. Vemos cómo la aplicación de la estrategia E1 logra pasar de muy caluroso a caluroso. Perdón, de caluroso a cálido. Y el ISA no muestra el cambio. Se queda en el color roya que es caluroso. Y luego se observa también lo mismo en la comparación del CONFA a el ISA. Ya que el ISA mostró este comportamiento inverso a los INESA. Conclusiones. EPIMET reproduce de manera razonable la temperatura del aire. Con una subestimación del orden de los 0.4 a 2.0 grados centígrados. Las zonas centro y norte del campo son las más confortables técnicamente. Los edificios actúan como barrera del viento cálido. Y la presencia del arbolado ofrece un refugio a la radiación solar directa. Y disminuye la temperatura del aire por evapos de aspiración. El aumento del arbolado es la mejor estrategia para el mejoramiento del confort térmico. Modifica la sensación de muy caluroso hacia el cálido en los mejores casos. Y logra disminuir la temperatura en hasta 2.2 grados centígrados bajo sus copas. Y en 1 grados centígrados en los alfabetos. El incremento del albedo de las superficies impermeables. Disminuyó la temperatura en hasta 0.6 grados centígrados. Pero mostró tanto un deterioro como un mejoramiento del confort térmico. La combinación de ambas estrategias logra la mayor disminución en la temperatura del aire. Hasta 2.3 grados centígrados. No obstante, debido a la influencia del escenario 2. Tuvo un menor impacto en el confort térmico. Para terminar, los índices CONFA y PVE mostraron un desempeño paralelo en los escenarios estudiados. Por otro lado, el índice ISA exigió un comportamiento inverso a esto. Pero sin reflejar cambios en la sensación de confort. De los resultados obtenidos para las condiciones estudiadas. Se toma el enverdecimiento de exteriores como la mejor estrategia para la mitigación de altas temperaturas. Y mejoramiento del confort térmico en el campus de la Universidad Nacional de Salta. Asimismo, se aconseja el empleo de los índices CONFA y PVE como principal herramienta para el análisis del confort térmico en los periódicos. Limitaciones y tareas de estructura. El empleo de la licencia básica del INVEST limitó el tamaño del modelo. No pudimos modelar toda la universidad ni incluir alrededores. También limitó el número de estrategias a los que analizar. No se pudo ni simular fuentes de agua o fachadas verdes. Y también limitó la cantidad de índices de confort térmico a aplicar. Que fueron el PND y otros índices que están tomando fuerza. Que no pudieron ser aplicados porque la licencia básica no lo perdieron. Y bueno, las condiciones climáticas y la falta de sensores adecuados se incluyeron de manera negativa en la etapa de revisión. Las tareas a futuro. Estudiar la idoneidad de los índices de confort térmico para su aplicación en climas templados cálidos. Como el de la ciudad de Salta. A través de la comparación entre predicciones y votos experimentales de encuestas. Y estudiar con más detalle la capacidad mitigadora de los árboles. De manera de optimizar los resultados obtenidos en este estudio. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. No sé si algunos de los otros dos jurados tienen consultas. No. Por mi parte no, todo bastante claro. Yo tengo una sola consulta, Darío, que me quedó. Sí. ¿Me podés mostrar uno de los mapas donde mostrabas con los gradientes de velocidad de viento? Creo que era. O sea, cómo influía el gradiente de temperatura en toda la distribución. La que vos habías comentado que los edificios hacían una especie de barrera sobre el viento cálido que venía desde el sur. Sí. Pues ahí lo muestro. Es esta. Yo tengo una duda puntual en eso. Que es en el sentido, o sea, porque digamos de lo poco que sé de cómo son los vientos en esta zona. Entiendo que en realidad mayormente o la mayor cantidad de días cuando uno hace la distribución de frecuencias, el viento cálido viene desde el norte, teniendo en cuenta que, digamos, el aire cálido proviene desde la Amazona, ¿sí? Y muchas veces lo que ocurre en realidad es que dada la, si hay un viento sur, ¿sí? Y dada la distribución geográfica, el accidente orográfico de estas regiones que se forma una especie de remolino y a veces es que el aire cálido, genera el efecto de que el aire cálido entra desde el sur, ¿sí? Por ejemplo, acá en Salta, en Jujuy, es muy común que ocurra eso algunas veces. Mi pregunta es si intentaste reproducir lo mismo, pero con la velocidad del viento que trae el aire cálido desde otras de las direcciones. O sea, porque entiendo que dada la distribución de los edificios, aparentemente va a ocurrir lo mismo desde el lado este, pero no así lo mismo desde el norte, ¿no? Porque la distribución de edificios es distinta a la del sur. Bien, sí, hay unas simulaciones que se hicieron, pasadas a realizar estas, en la que el viento provenía del noroeste y era un viento cálido y se observaba que también los edificios actuaban como una barrera porque el perfil térmico estaba como desplazado. Era exactamente, bueno, era parecido a esto rojo de este lado y esta zona mantenía este color, pero estaba todo como desplazado. Y ahí sacamos esta conclusión de que los edificios actuaban como una barrera. Sin embargo, para el día de la medición se dieron estas, perdón, el día más caluroso que fue el caso base, se dieron estas condiciones. Y bueno, fueron las que decidimos estudiar. Sí, quiero, digamos, agregar una cosita a lo que está diciendo Darío. Bueno, en realidad nosotros, digamos, la simulación la hicimos en base al día que medimos, que no necesariamente es un día típico, digamos, del verano. Si bien fue un día bastante caluroso porque esperamos que hubiera buenos niveles de radiación, que el cielo estuviera claro, que por el servicio meteorológico sabíamos que iba a ser un día caluroso, no necesariamente, bueno, el tema del viento, es como vos decís Javier, hay veces que normalmente puede provenir de otras direcciones, normalmente en inviernos normalmente el viento cálido viene del norte. Y también es cierto que en la ciudad de Salta los vientos corren más en sentido este o este que norte-sur. Entonces, pero bueno, esas eran, digamos, esas eran simulaciones que no íbamos a poder ajustar con los datos medidos y por eso no tomamos, digamos, otras condiciones de contorno. Y la segunda cuestión es que el programa no nos permite modelar más cantidad de días, que sería mucho más interesante poder, por ejemplo, ver una semana completa de qué pasa con la radiación, con la temperatura y todo eso, pero el programa, así como simulando 24 horas, ya no es solamente un problema de la versión, sino también ya del mismo código, que, digamos, con 24 horas ya demora, no sé cuánto era, Darío, que demora en hacer la simulación de las 24 horas común. ¿Cuánto? Y la simulación tardaba entre 21 a 24 horas en realizarse, un día completo, para simular 14 horas. Un día completo. Claro, entonces el SOF no te permite hacer simulaciones de mayor cantidad de días, que es lo que nosotros estamos acostumbrados cuando trabajamos con edificios, hacemos simulaciones hasta de un año completo para ver qué es lo que pasa realmente. En este caso nos tuvimos que restringir al periodo que te permite el SOF, que, bueno, tiene todas sus hipótesis de trabajo, de cómo hacer para que esos datos sean medianamente confiables, pero esa es una cuestión importante que nos hace que nos tengamos que limitar a la cantidad de datos meteorológicos que nosotros podemos analizar por cada corrida. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, yo quería, perdón, yo quería reconocer este trabajo en el sentido de que es un trabajo muy interesante en esta temática que vamos a tener que comenzar a estudiar, que es precisamente el aumento de temperatura y la relación que tiene con los edificios y donde nosotros nos movemos. Me parece interesante el software que usaron, o sea, le comenté alguna vez a Silvana que me parecía un software monstruoso en el sentido de la cantidad de variables que tiene que considerar para poder hacer las estimaciones que hace. O sea, termodinámicamente debe ser 50 millones de ecuaciones, creo que yo voy a estar exagerando. Pero, y bueno, también tener en cuenta todas las dificultades técnicas que se tuvo para hacerlo, tanto en el diseño de la experiencia como en los problemas, digamos, del software. Y bueno, no decir que me parece un trabajo muy interesante. Gracias. Gracias, Germán. Y yo quiero completar lo que vos decís con otra cosa. Yo creo que, digamos, en este tiempo de pandemia, que se nos complicó, digamos, la vida a todos, también nos muestra que los espacios exteriores van a pasar a tener un rol bastante importante dentro de nuestras vidas futuras, ¿no? No solo en las universidades, sino estoy hablando ya a nivel general, a nivel urbano. Y nosotros, por lo menos en Argentina, no estamos acostumbrados a hacer diseños de espacios exteriores para estar confortables en esas situaciones. Entonces, yo creo que un programa de este tipo nos va a ayudar un montón. Es un primer paso, obviamente, lo que hemos hecho nosotros, pero es en la orientación hacia la cual deberíamos pensar, digamos, en el futuro para diseñar estos espacios para que sean más confortables para todos. Pienso en el tema de las plazas, pienso en el tema de los lugares de reunión pública, ¿no? Entonces, herramientas como estas son súper importantes. Y el soft este que estudió Darío es el soft más potente para hacer este tipo de simulaciones que existe actualmente, digamos, a nivel científico en el mundo, ¿no? Es el soft que se usa para hacer los diseños de los espacios exteriores en Europa, en Japón. Entonces, para nosotros es una primera y cortita aproximación de ver cuál sería el potencial y de poder, digamos, establecer una nueva línea de trabajo que ya hable sobre el confort y sobre el diseño de los espacios exteriores. Así que por eso me parece que es un aporte interesante para, bueno, después seguir avanzando en esta línea. Bien, yo las dudas que tenía ya me las saqué, bueno, cuando leí la tesis y la presentación creo que ha sido buena. Sin duda que es un trabajo muy, muy interesante y ojalá, bueno, se pueda continuar investigando este tipo de cosas y fundamentalmente transfiriendo estas tecnologías para que intervengan, impacten en el diseño tanto de ciudades como de instituciones grandes como es la UNSA y todo ese tipo de cuestiones. No el tema de la isla de calor, sin duda, que es un tema fundamental y más con el cambio climático en el cual nos encontramos inmersos. Gracias. Gracias. Gracias.